¡Hola, peltopianos! Estamos en la feria Jugar por Jugar de Granollers, otro año más. Y como siempre tenemos que liarla con alguien y esta vez es Joan Pons el que nos acompaña en esta entrevista porque creo que nos tiene que contar cosas que nos pueden interesar a más de uno. Así que lo primero te voy a pedir, por favor, que nos digas quién eres y a qué te dedicas en este mundillo. Muy bien, pues mi nombre es Joan Pons, yo soy profesor de Game Design en el grado de creación de videojuegos de la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC. También trabajo en la UB y formo parte de la asociación Ludo, la asociación de creadores de juegos, en la coordinación de aquí de Cataluña y promoviendo una serie de actividades para los autores. Dentro de los juegos de mesa, la primera pregunta obligada es ¿cómo llegaste tú a este mundo? O sea, ya nos has dicho Ludo, o sea, no es jugón al uso, o sea, ya me estás hablando de una asociación, ya hemos hablado de ella en el canal, pero ¿cómo llegaste a conocer este mundillo? Yo lo conocí de muy pequeño, llevo muchos años ya en esto, empezamos jugando a juegos de rol. Me gusta explicar una pequeña anécdota que nosotros descubrimos los juegos a través de Dungeon and Dragons, de la primera edición de Dalmau Carlas, aquella de la caja roja tan famosa, que tenía un compañero, y un día la trajo al colegio, que teníamos, nada, ocho o nueve años, y cuando empezamos a leer aquello no sabíamos lo que era ni cómo se podía jugar a eso, y lo entendimos como que eran unas reglas para crearte tus propios juegos de mesa. No sabíamos jugar a rol ni existía casi ninguna referencia. Así que nos encerrábamos en la biblioteca y empezamos a intentar crear juegos de mesa con esas reglas de dragones y mazmorras. O sea, que no lo tratasteis como rol siquiera. No, no, no. Poco a poco fuimos entendiendo cómo funcionaba. Qué era lo que pasaba allí, ¿no? Exacto. Cómo funcionaba que el juego, que para nosotros era totalmente, bueno, absolutamente nuevo, abrieron una tienda en Sabadell, porque yo soy de Sabadell, y en esa tienda empezaron a vender figuritas de plomo, que ni siquiera sabían muy bien qué era el rol tampoco, pero al final pues entre una cosa y otra montamos un club de rol y tiramos para adelante con el tema. Paralelamente vinieron los juegos de mesa. Digamos que empezamos a desarrollar juegos de mesa antes de jugarlos, por decirlo de alguna manera. Bien, es un buen inicio. Y de cara a Ludo, que es quizá ese pasito, esa decisión de entrar en la asociación, de un poco quizá profesionalizar más eso de los juegos de mesa y centralizar de alguna forma a toda la gente que juega, que divulga, que crea, que todo. Bueno, al principio empiezas creando juegos para jugar con tus amigos o modificando juegos que ya existen. Esto está muy vinculado a los juegos de rol también, que enseguida te inventas tu propia regla. Pero cuando empezamos a crear algunos juegos de mesa y vimos que empezaron a funcionar, yo siempre hablo en plural porque tenemos un grupo de amigos que siempre quedamos para jugar y es como que no sé hablar de que yo he creado un juego, los hemos creado un poco entre todos. Y vimos que algunos de ellos pues a lo mejor podrían tener alguna posibilidad de ser publicados o algo. Entonces investigando descubrimos que existía Ludo, que ya llevaba dos o tres años existiendo, o sea, hace unos tres o cuatro años que lo descubrimos. Y nada, me hice socio de Ludo, conocí un montón de gente, tienen un montón de información, da un montón de cobertura a los creadores y poco a poco te vas implicando también un poco en la organización. Tienes ideas que piensas, mira, esto podría ir bien. No sé, muchas cosas como las actividades que vamos desarrollando, las charlas, los talleres, las mesas redondas, el taller de crear por crear, por ejemplo, que se ha hecho aquí, que es súper chulo. Ahora Ludo también está intentando crear un sistema para dar asesoría legal a los autores, porque el boom este de los juegos de mesa, que es tan interesante y que se va a seguir dando, hace también que hayan muchos autores, pero también muchas editoriales y hay que informarlos bien. Entonces, poco a poco te vas implicando cada vez más en la asociación y vas conociendo más gente y al final pues mira, ya estamos aquí, hemos organizado un montón de cosas. Y sigues haciendo juegos y sigues llevándolos para adelante, playtesteándolos, etcétera. Paralelamente, como tenía todo este know-how, todo este conocimiento, me llegó una oferta de la OPC para dar clases allí de Game Design, para videojuegos, porque al final muchas de las mecánicas y muchos de los aspectos del desarrollo sirven para el juego de mesa, como sirven para videojuegos, como sirven para experiencias de gamificación en determinados contextos. Y empecé a dar clases ahí, empecé a dar una clase, creación de mundos fantásticos, yo siempre he dicho que yo pagaría todo el dinero que tuviese para poder dar esa clase, o sea, estoy súper contento. Y a raíz de esa clase, pues empezaron a salir otras clases, y ahora tengo una que es prototipaje de juegos de mesa. Entonces, a ellos les interesa mucho porque en el mundo de los videojuegos, desarrollar un prototipo pueden ser seis meses de trabajo con una inversión en gente y económica muy fuerte, y en cambio, desarrollar un prototipo de juego de mesa, lo pueden hacer en un par de semanas, lo playtestean unas pantas veces, ven los fallos y pues se ahorran muchísimo esfuerzo posterior. Y ha entrado bastante bien y ahora todos los alumnos hacen sus prototipos de juegos en mesa antes de hacer el prototipo digital. Por ahí va mi siguiente pregunta. Estuvimos ayer, vuelvo a no acordarme el nombre. La sesión de networking. Eso es, tuvimos una sesión de networking con divulgadores, autores, creadores, diseñadores y todo el mundo que quiso... Siempre se me olvidan, perdón. Que quiso acercarse y tuve la suerte de... Bueno, ya había hablado contigo un poquito, pero tuve la suerte de poder conocer, supongo que será uno de tus alumnos, que venía a dar a conocer ese proyecto de playtesting y me pareció muy interesante. Creo que es algo que tanto autores como editoriales sobre todo pueden utilizar y quiero que me cuentes algo más de ese proyecto porque fue una pena porque no pudimos grabar con él. La verdad es que me hubiera gustado que desde ya primera persona alguien de dentro del proyecto que lo está fomentando, no lo hubiese contado, pero no tuvimos tiempo. Entonces, cuéntame por favor algo de ese proyecto. Bueno, cómo surge, ya nos lo has dicho un poquito. Sí. Cómo podemos o cómo pueden contactar con vosotros, os interesa contactar con editoriales, autores, gente con prototipos y cómo podéis ayudar. Muy bien. O cómo pueden ayudaros, claro. Al final os viene bien a todos. Hay una relación de win-win muy interesante aquí. ¿Esto cómo surgió? A raíz de las clases estas que hacíamos de creación de prototipos, luego los alumnos pues jugaban a sus propios juegos y tenían que evaluar si ese juego era bueno o era malo o por dónde fallaba. Nos dimos cuenta de que a pesar de que ellos son muy jugones y juegan a muchas cosas, les faltaba un poco el criterio para identificar las cosas buenas y malas de un juego. Un juego de mesa más concretamente o de un prototipo, porque ellos estaban evaluando sus prototipos. Así que creamos una serie de workshops dentro de la universidad para explicarles cómo se hace un playtesting profesional. Esto se genera en el mundo del videojuego, pero después se aplica muy bien al mundo del juego de mesa. Entonces hicimos estos workshops, a ellos les gustó muchísimo y decidieron hacer un grupo de estudio académico, un grupo de investigación académica sobre el playtesting y cuá. Este grupo ha ido evolucionando y como me pidieron ayuda para empezar a hacerlo funcionar y yo conozco muchos autores, porque estar en Ludo, etcétera, estás en este tipo de conocimientos, pues lo intenté divulgar un poquito en el grupo de Ludo de Cataluña y han recibido muchos juegos, las han empezado a evaluar, ellos tienen una metodología que me gustaría explicar muy rápidamente porque creo que es interesante que lo sepan la gente que quiera enviarles el juego. Ellos reciben el juego y lo reciben y hacen el playtesting a lo que nosotros llamamos doble ciego, que es que el autor no está adelante y nadie de los que el juego ha jugado previamente. Entonces reciben un print and play o un prototipo que a veces nos envían o que lo vamos a recoger y el reglamento. Y se plantan allí 3, 4, 5 jugadores, los que sean, leen el reglamento, juegan el juego y este proceso lo repiten 5 veces. La primera vez leen el reglamento, las otras ya no. Cuando han generado, cada uno de ellos tiene una hoja de playtesting y va apuntando todos los detalles de lo que va viendo. Entonces cuando han jugado 5 veces generan unas 20-25 hojas de playtesting, que es un buen... Bueno... ¿El mismo grupo juega varias partidas? 5 partidas mínimo. Se decide un moderador que es el que va a recoger toda la información y los demás son jugadores que van recogiendo desde su punto de vista la información concreta. Entonces cuando han generado estas 20 o 25 hojas de playtesting, el moderador redacta un informe. El informe tiene las diferentes fases del juego, inicial, la fase media, la fase final, 3 o 4 puntos fuertes, 3 o 4 puntos débiles, las sensaciones que ha creado el juego, etc. Esto forma parte del informe. Pero el informe también es interesante porque generan una serie de propuestas de mejora y unas conclusiones finales. Es un poco... un estilo un poco más académico de hacer el... de dar el feedback sobre un juego. Y todo esto entonces se entrega con fotografías, etc. a los autores que pueden hacer otra iteración del prototipo y dárnoslo una segunda vez. A partir de la segunda vez ya pueden venir si quieren o ya no es doble ciego, diga si, ¿no? Vale. Sí que se les pide cuando vienen normalmente que no... Que no interactúen directamente en la partida. Exacto. Se mantengan un poco al margen si puede ser, ¿no? Que normalmente es lo que se pide también en una feria, ¿no? Que el autor intente... Exacto. Se abstraiga lo más posible. O es lo que debería, al menos. Es lo que debería. Cuesta mucho porque hay tu niño y tal, pero es lo que debería ser. Exacto. Entonces... Ellos han creado una asociación, ¿de acuerdo? Para entrar mejor dentro de la estructura de la institución de la universidad y generarán... Dentro de poco se dará... Es que no sabía si debía decirlo o no, pero bueno, diría hasta que se mojen. Se generará una página web donde todos estos informes serán consultables. Ajá. ¿Vale? Siempre con el permiso del autor, claro. Pero que consideramos que puede ser una herramienta muy interesante porque en un momento... Ya llevan 15 o 20 juegos examinados. Dentro de unos meses puede ser una base de datos muy importante con muchas hojas de playtesting. Y un autor que decida que quiera hacer un juego de carreras o un juego de apuestas puede ir allí y filtrar y decir... Esta gente ha hecho playtestings de juegos de apuestas. Sí, han hecho 4 o 5. ¿Qué conclusiones han llegado? Ajá. Y puedes tener un playtesting previo a tu juego. Claro, porque ya tienes una idea de lo que piden, de lo que falta... Todo eso. A lo mejor tú tienes una idea... Ostras, pues esto mi juego no lo tiene. Quizá lo debería implementar o cambiar. Las personas que han intentado hacer lo mismo, en qué han fallado o en qué cosas buenas han mejorado. Entonces, la fase final de esto, con qué es un ámbito académico, es generar artículos. Artículos de investigación sobre el mundo de los juegos de familiares o el mundo de los juegos... En los que tienes que intentar inculcar algún tipo de valor a los jugadores. Generar un poco de literatura académica y generar unas actas periódicas explicando cómo funciona el grupo y hacia dónde se dirige el trabajo que están haciendo. Hay dos vertientes, ¿no? Por un lado, que sea útil para los autores y se genere esta base de datos. Y, por otro lado, que ellos tengan proyección académica con publicación y con una cosa un poco más seria y más institucional. ¿Sería posible, fuera de lo académico, mantener este tipo de proyectos? ¿O está en vuestra mente mantener este grupo o incrementar el grupo, obviamente? Porque cuanta más gente puede hacer este playtesting, supo que más protos, más editoriales, más juegos podéis abarcar. Sí. ¿Tenéis un proyecto de cara al futuro? Sí, sí. El proyecto va en esa dirección totalmente. De hecho, hace pocos días tuve una reunión con el director del grado y ya nos dijo que les había encantado el proyecto, que nos daban todo su apoyo para promocionarlo y para dotarnos logisticadamente de todo lo que nos hiciese falta. Incluso creo que va a haber un poco de presupuesto por parte de la universidad. Me gustaría remarcar esto porque es muy interesante. Es un grupo académico, no van a cobrar ni un euro por hacer todo este trabajo. Lo hacen porque a ellos después les repercutirá positivamente a la hora de buscar trabajo, ¿no? Y decir, yo tengo un know-how en todo esto en cuanto a playtestear juegos. Sí que es cierto que ellos mismos han empezado a gestionar una campaña dentro... No sé si sabes, cuando entras a una universidad en primer año, al menos en el mundo anglosajón, aparte de explicarte todas las asignaturas, las optativas, etc., suelen haber aquellos típicos grupos de ajedrez, el grupo de remo, el grupo de no sé qué. Esto aquí no pasa, pero en el mundo anglosajón pasa más. Desde la dirección del grado ya les han dicho que el próximo año van a tener su stand para captar... Para llamar a más gente, ¿no? Para llamar a más playtesters. De todas formas, estos workshops que hicimos de playtesting se van a repetir, vamos a hacer tres cada año, y van a seguir llamando más gente. Y ellos han diseñado, bueno, han diseñado, han preparado una campaña en la que durante las primeras clases irán clase por clase por todo el grado explicando. O sea, que sí que hay todo un sistema de promoción del grupo. O sea, incluso ellos mismos han proyectado por un futuro seguir con este proyecto. Sí, por supuesto. Sí. A mí me gustaría hacer un llamamiento por eso. Porque ellos ahora están en un ámbito muy local, que es el ámbito de Barcelona, que hay muchos autores, ¿eh? Muy bien. Pero les interesaría, y yo creo que es esta relación que te decía de Win-Win, que se les enviasen proyectos de todos lados. Ajá. Y esto lo abro ahora públicamente para que todos los autores de España que piensen que les iría bien enviar un prototipo al grupo del playtesting que pasase esta metodología. Hay unos requisitos para que el juego entre. Tiene que tener una serie de cosas, un reglamento, unos componentes, un plan play, etcétera, etcétera. Y que quieran recibir este informe de forma totalmente gratuita, se pongan en contacto con ellos y ellos harán todo este trabajo. ¿Dónde podemos...? Bueno, ¿qué información podemos dar para que os hagan llegar este año...? Mira. Pues eso, el proto, o al menos pedir información. Ellos se llaman Asociación de Análisis y Diseño de Juegos de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ajá. Y el mail es upc.boardgames.gmail.com. Vale. Entre poco tendrán otro mail que será .upc.edu, pero bueno. Y nada, enviando un correo electrónico a esta dirección de correo, poniéndose en contacto con ellos, los autores recibirán las instrucciones de cómo enviar el print and play o si tienen un prototipo cómo enviarlo por correo. Si envían el prototipo, después nosotros nos encargamos de devolver el prototipo también con el informe. Vale. Y básicamente es la forma, de momento es la forma de ponerse en contacto con ellos. Hay una página web, que es la que decía antes, que no sé si podía hablar, a través de la cual habrá un formulario por donde podrás enviar también el prototipo, adjuntándolo y tal. Pero de momento no está operativo a 100%. Vale. De todas formas, en cuanto esté operativo, nos ponemos en contacto, lo dejamos en la descripción. Perfecto. Y así todo el mundo puede entrar directamente. Así que llamamiento hecho por parte de Joan, llamamiento hecho por nuestra parte. Sabemos que hay bastante gente que nos ve, que hace juegos de mesa, editoriales, creadores o cualquier persona que conozca a alguien que pueda estar interesado. Simplemente con eso, darle a conocer este vídeo, esta información de este proyecto. Me parece súper interesante. Quizá no es el típico vídeo que hayamos podido traer al canal, pero creo que puede ser una gran ayuda tanto para vosotros como para mucha gente que a lo mejor no tiene las posibilidades de acercarse a tantas ferias como debería, entre comillas, para poder testear el juego. Tantas partidas al final lo testeas en tu círculo de confianza, que siempre es maravilloso y te hace falta esa versión externa de aquí sí o aquí no. Así que llamamiento desde mi peltopía para que este proyecto pueda seguir adelante. Esperamos volver año que viene y que nos contéis maravillas. Y no solo conozcamos a Dani, conozcamos a un grupete que a lo mejor se pueda acercar aquí y decirnos cómo vais. Para el año que viene los convocaré. Quería daros las gracias por daros esta oportunidad también de que todo el mundo se entere del proyecto. Esto es muy importante. Para eso estamos. Mi peltopía siempre hemos dicho que es para dar a conocer el mundo de los juegos de mesa y qué mejor que gente que ayuda a que podamos seguir creciendo. Al final, lo que hablábamos ayer, los juegos de mesa somos todos, cada uno en nuestro trabajo. Y el vuestro creo que es muy, muy, muy necesario. Así que algo más que nos quieras aportar que se nos haya quedado en el tintero. Yo creo que ya más o menos todo el mundo de los desarrolladores de juegos de mesa conoce Ludo, pero en cualquier caso remarcarlo. Si hay alguien que desarrolla juegos de mesa y quiere tener este tipo de cobertura que da la asociación, que lo busque, que se ponga en contacto con Ludo y nada más. Ahí voy a meter yo mano también. Y es que a lo mejor hay mucha gente que tiene la idea de que en Ludo solo puedes entrar si eres autor o editorial. Y nosotros como canal somos miembros de Ludo. Así que toda la gente, simplemente aunque sea por probar protos, es lo que os acabo de contar también. Por el hecho de tener un proto, la gente necesita ayuda. Y por el hecho de poder tener gente para probarlo, es maravilloso. Habéis visto protos y tipos. Aquí hay una parte de protos también y siempre lo primero que te piden es opinión. Buena o mala, pero una opinión que tenga al respecto. Así que no cerréis ninguna puerta. Informaros de Ludo, informaros de la asociación de playtesting. Y nada más, llevan muchísimas gracias por acompañarnos este ratito, por dar a conocer vuestro proyecto. Y muchísima suerte y espero que salga adelante. A ver, el año que viene. Así que a vosotros como siempre os dejamos todas las direcciones que nos acaba de dar en la cajita de descripción. Nos dejamos nuestras redes. Y cualquier duda que tengáis, nos preguntáis. Porque si no nos damos a nosotros, os preguntamos y os mandamos directamente la respuesta. Y nada más, que seguimos en la feria a jugar por jugar, que nos queda un poquito de tarde del domingo. Y nada más de nuevo, muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo de Mi Peltopía. ¡Hasta luego!